Hola, buenas tardes. Estoy aquí con mi amiga Diana. Yo soy Pao. Soy entrenadora de liderazgo y también soy una life coach. Hola, yo soy Diana Parra. Yo soy coach de mujeres y trabajo con las ayuda a buscar su y encontrar su identidad. Y estamos aquí para continuar nuestro tema de neurocodificación el día de hoy. Nos gustaría compartir el tema de el éxito. El éxito tiene varios como códigos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de la disciplina y de la valentía. Sí, estos dos son supremamente importantes para el éxito porque tenemos que saber, tenemos que ser, practicar la disciplina y a la misma vez también ser valientes y tener valentía para hacer lo que queremos hacer. Así es. Y lo importante es saber qué es lo que queremos, qué es lo que queremos en nuestra vida física, nuestra salud física, qué es lo que queremos en nuestras emociones, qué es lo que queremos en la vida, en las relaciones que tenemos con nuestras amistades, con nuestra familia. Es importante saber qué es lo que queremos para poder saber qué tipo de disciplina tenemos que implementar. Claro que sí, Pau. Es como un ejemplo, digamos, cuando estás haciendo, quieres bajar de peso o algo así, ¿no? Tienes que, entonces, esa es tu meta. Eso es, tú quieres tener éxito en esa área de salud, de sentirte mejor. Y entonces, tienes que tener la disciplina para ir al gimnasio, para hacer los ejercicios, para ir todos los días, hasta cuando estés cansada, cansado, cuando no quieras. Tienes que tener la disciplina para no comerte el pastelito que luce tan bien, que está ahí en la mesa cuando fuiste al cumpleaños de tu sobrino o tu sobrina. Entonces, eso es muy importante, tener la disciplina. Sí, y al tener la disciplina, estás también como moldeando la valentía. Porque tienes que tener como las agallas de decir, ok, no, no voy a comer ese postre, se ve rico, pero no voy a comer el postre adecuado a mi dieta. Entonces, nos vamos moldeando, depende de nuestras decisiones que vamos teniendo. Y es importante, es importante tomar en cuenta las decisiones que vamos a tomar, porque en realidad son las que nos moldean a cómo van pasando el tiempo. Y es en base a la disciplina, es en base a formar esa valentía, porque es como pelearnos o tener esa conversación con nuestra alma y nuestra presencia física. Porque a veces es como, no, no te lo comas, sí, sí me lo quiero comer. Ay, sí, hombre, nada más un pedacito, no me va a hacer falta. Y acuérdate que tenemos como esa conversación con nosotros mismos y yo me imagino que es como el alma guiándome a decir, no, eso no es bueno para ti. Pero la debilidad del cuerpo, decir, ay, pero es que es de chocolate y mira, tiene crema y tienes ya. Y como que a veces tenemos esa conversación con nosotros mismos y tenemos que como tomar la decisión de decir, ok, voy a tomar la disciplina y voy a traer mi valentía a esta situación. Sí, 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 hay que ser, tenemos que ser valientes y tener el valor de hacer, de tomar la decisión todos los días, en cada momento y platicar esas cosas que esos, esos hábitos que nos van a ayudar a lograr nuestros, nuestras metas y en vez de llevarnos por un camino que nos está alejando de nuestras metas. Entonces, es muy importante eso, platicar la disciplina y tener la valentía de hacerlo. Y hacerlo, hacerlo cuando sea, nos hace muy difícil. Porque es fácil hacer las cosas cuando, cuando es fácil, estás de buen genio y todo, tu día está maravilloso y todo está saliendo bien. Pero cuando te levantaste tarde, cuando tuviste una pelea, un argumento con tu esposo, tu esposa, cuando tus hijos no te están haciendo caso. Entonces, es difícil, es difícil porque estamos de mal genio, estamos cansados, pero ahí es cuando tenemos que ser valiente y platicar la disciplina. Así es. Y si estás teniendo un momento difícil, a lo mejor estás en una etapa de tu vida que dices, pero es que sabes que he subido cinco libras estos últimos dos meses y puede que haya turbulencias en tu vida. Puede que no estés en estos momentos, en la misma situación que estabas el año pasado. A lo mejor algo pasó, alguna enfermedad, algo que no estábamos esperando, porque pasa, es vida y pasa. Yo te recomendaría que escogieras un modelo, una persona a seguir, ya sea en tu área física, que dices, sabes que yo quiero verme como esta persona o más o menos como esta persona cuando llegue a esta edad. Por lo menos ya tienes, como te digo, alguien a quien seguir o ya sea en tus finanzas. Si conoces a alguien que tiene sus finanzas al 100% o al 80% y tú dices, sabes que me gustaría que esta persona sea mi modelo a seguir, porque a veces tenemos que buscar, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Para poder llegar y a veces cuando no sabemos, hay modelos que seguir. Por eso yo te puedo compartir, te vas a reír, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando estaba en mis 20, creo que J-Lo cumplió 40. Y yo decía, oh, wow, me impresionó. Entonces yo dije, cuando llegue a mis 40, yo me quiero ver como ella, más o menos. Pero yo no bailo como J-Lo, yo no hago ejercicio como J-Lo, yo no vivo una vida como J-Lo, ¿verdad? Pero es como mi modelo a seguir para llegar a los 40. Simplemente tener una buena, ¿cómo te diré? Un buen peso, pues. No de sobrepeso, mis músculos no están como los de ella, pero es más o menos mi modelo a seguir cuando subo de peso. Digo, ok, vas a llegar a los 40 y ya subiste 5 libras. Tienes que bajar porque no te vas a ver como J-Lo. Entonces yo uso ese modelo para mi peso, pues. Te vas a reír, como te digo, porque no es serio. Simplemente que es en lo que yo pienso cuando subo de peso, pienso en J-Lo y pienso en los años 40. Sí, y gracias por compartir, Pau. Yo creo que lo importante es que tengamos como esa imagen, ¿no? Esa imagen de a dónde es que queremos ir, cuál es la meta que queremos lograr. Y entonces buscar un modelo, una persona o algo que haya logrado esa meta o esté unos pasos más adelante de ti. Y entonces tú puedes seguir eso. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Cómo piensa esa persona? Y entonces seguir a ese modelo y no tienes que copiar todo lo que hacen, pero tomar de ese modelo, ¿qué es lo que te va a ayudar a ti? Así es. Espero que esta información les sirva para implementar nuevos hábitos en sus vidas, para implementar la disciplina, para ver que tenemos que tener el valor de tomar la decisión. Y las decisiones que tomamos moldean, pues, definen el destino de nuestra vida, de nuestros resultados. Claro que sí. Bendiciones a todos. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye-bye. Bye-bye.